Alianza frena 11 caldas y regresa a la victoria en Liga. El equipo de Valledupar se quedó con el triunfo con un golazo de John Freddy Pérez que fue expulsado en el segundo tiempo luego de cinco partidos sin ganar. Este es un equipo que nunca se entrega y que si en algún momento hemos tenido situaciones desafortunadas como las que estás diciendo, sí fueron momentos difíciles pero el equipo siempre estuvo al frente buscando su resultado y ha luchado siempre. Hoy es un día donde quizás para mí no jugamos, no tuvimos un partido tan estético como hemos tenido partidos anteriores pero se luchó, se combatió y hoy tenemos los tres puntos que hacía el fútbol. Algunas veces tienes un buen fútbol, un buen funcionamiento y te vas sin nada. Hoy nos tocó pelearlo, nos tocó lucharlo, nos tocó defender un resultado que lo buscamos desde un principio ante uno de los mejores equipos de la Liga porque ha tenido un rendimiento óptimo. Se notó en el terreno de juego. Entonces hoy básicamente decirle a la hinchada, agradecerle primero por el acompañamiento y que no perdamos la fe. Nosotros seguimos en construcción, seguimos creciendo y al final vamos a conseguir lo que queremos. Alianza regresó a la victoria y frenó al líder luego de imponerse 1-0 a 11 caldas en el estadio Armando Mestre Paballó de Valledupar por la décimo tercera jornada de la Liga Betplay 20-24-2. El equipo local que jugó gran parte del segundo tiempo con 10 jugadores logró tercer triunfo de la temporada. La clave fue concretar, ha sido la falencia que tuvimos en los partidos anteriores, hoy se concretó y afortunadamente se pudo administrar el juego de una u otra manera pero sacamos el resultado. Con este resultado 11 caldas perdió la oportunidad de ser líder en solitario. El blanco blanco ahora es el segundo con 26 puntos, los mismos de América de Cali. Alianza por su parte escaló la décima cuarta casilla de la tabla de posiciones al alcanzar las 12 unidades. Hoy el equipo jugó bien, ahora que es jugar bien, que no jugó bonito, no jugó bonito. Jugó bien y el jugar bien es hacer lo que te toca hacer y sacar tu resultado y lo hicimos. Ya las formas ya miraremos después pero hoy necesitamos los 3 puntos y gracias a Dios se consiguieron. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.